Para comentarles algunas cosas acerca de la fiesta popular del carnaval, primero que nada que hoy cierran las inscripciones para la elección de reina, aquellas postulantes, decirle que hay premios en efectivo de 13.500 para la reina, de 3.300 para las princesas y 3.700 para las segundas princesas, así que más allá de la motivación de representar el carnaval, de representar a la fiesta popular, también hay premios en efectivo y hoy cierran las inscripciones a través de la página web tacuarenbo.gub.uy. En relación a los tablados, también se cierran hoy las inscripciones, decirles que tenemos jurado confirmado para hacerse cargo justamente de esa competencia, van a estar el comunicador, periodista y conductor radial y además de músico Nelson Pintado, como jurado, va a estar también el sonidista e iluminador Pablo Fagundes, también como integrante del jurado, y el tercer jurado será el decorador de Cintia de una mano, el Ricardo, perdón, Ricardo Padilla, que va a ser el tercer jurado en lo que respecta a tablados. Y hoy estamos acá para darles a conocer el ganador de la tercera edición del concurso de afiches del carnaval de Tacuarenbo, y le voy a dar la palabra en primer lugar a un integrante del jurado, César Rodríguez, profesor de la Casa de la Cultura de Artes Plásticas. El jurado estuvo integrado por Marcos Cardoso y por Denis Rosano, y también, claro, está César. Sí, como dijo Camilo, yo estoy acá en representación al jurado, que después de conocer los trabajos que hicieron los diversos artistas de Tacuarenbo, llegamos a la conclusión de que este trabajo que pueden ver todos ahí fue el ganador del afiche del carnaval 2024, que vamos a conocer ahora el artista, el compañero Wilkinson. Paso la palabra. Y bueno, muchas gracias a la Comisión de Carnaval por pensar en mí y en Marcos y en Denis para poder elegir el afiche. Muchas gracias.